Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. A tan solo ocho días de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la capital de Japón registró este jueves 1.308 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más alta en seis meses, por lo que se ha declarado el cuarto estado de emergencia en lo que va de la pandemia. Y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos anunció que sí se celebrarán, pero sin público en las instalaciones de competición, ya que los expertos pronostican que justo en medio del desarrollo de los Juegos se podrían alcanzar varios miles de infectados diarios. Dina Stars, la youtuber que publicó un video de su participación en las protestas masivas en Cuba contra el gobierno y quien fue detenida mientras daba una entrevista en vivo para un canal español, fue liberada ayer después de haber permanecido con las autoridades por más de 24 horas. La youtuber a través de un video en sus redes sociales anunció Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron, me llevaron por instigación a delinquir al promoverlo de las campañas de manifestación. Dina Stars pidió a sus seguidores no generar noticias falsas para no perjudicar y agravar las cosas y afirmó que está entera, de pie a cabeza, prometiendo que iba a responder los comentarios después en sus cuentas en redes sociales. A partir de hoy se difundirán miles de spots en radio y televisión que promocionarán la primera consulta popular que realizará el INE el próximo 1 de agosto. La pregunta será si estás de acuerdo o no en que se investigue dentro del marco legal y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes de México para garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas. Serán siete promocionales que estarán presentes en todos los medios de comunicación de forma tradicional y digital e informarán todo lo que necesitas saber acerca de cómo y cuándo podrás participar en la votación y dónde podrás encontrar información adicional. Los spots se transmitirán desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Al menos 69 personas han muerto y se registran decenas de desaparecidos en Alemania a causa de unas graves inundaciones. Los estados que limitan con Bélgica han sido los más afectados, con edificios y automóviles siendo arrasados por los torrenciales aguaceros. Estos incidentes son consecuencia de los niveles récord de precipitación que Europa Occidental ha experimentado en los últimos días y que han provocado que algunos de los principales ríos de la región se desborden. La gobernante del estado alemán de Renania Palatinado, Malú Dreyer, ha descrito la inundación como catastrófica y mucha gente todavía se encuentra en peligro, pero aseguró que todos los servicios de emergencia están en acción permanente para rescatar y salvaguardar a la población, aunque signifique arriesgar sus propias vidas. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx. www.elcapitalino.mx.de